El lunes en Servir y Proteger Quintero continúa presionando a Vega para que elimine toda la información sobre el que haya en los interrogatorios al colaborador de Hariri. La inspectora acude al despacho de Bremont para reportarle sobre su viaje a París e intenta sonsacar al jefe superior información sobre las declaraciones del colaborador del traficante. En comisaría, Miralles y Durán supervisan un nuevo encuentro entre Miriam y su hermano. La chica comienza a abrirse cuando se da cuenta de que Argos le ha fallado y da algunos datos a la policía sobre el hacker. Al mismo tiempo, Lidia y Néstor continúan investigando las peleas de gallos que se celebran en Distrito Sur. Antonio tiene un dato que puede ser de utilidad Vega vuelve a reunirse con Jota, y le advierte sobre Beatriz, su novia está metida hasta el cuello en el negocio del tráfico de armas. Ginés continúa en Madrid y Martina está ansiosa por dar carpetazo al acuerdo que mantienen con él, pero parece que no va a ser fácil. Además, después de que el mafioso descubra que su matrimonio está roto, se muestra interesado en ella. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!